Hola, hermanas y hermanos. Seamos bendecidos. El día de hoy estamos realizando obra de oración y predicación para los hermanos y hermanas, seguidores y seguidoras de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial en el mundo. El día de hoy, en bienaventuranza, porque Dios nos envía un haz de luz para viajar por el espacio infinito, es un haz de luz que verdaderamente nos otorga potencia personal, potencia espiritual, de tal manera de que seamos uno con el infinito. También el día de hoy, somos recibidos en las altas esferas galácticas por la energía de un templo galáctico especial para que podamos habitar en oración. El día de hoy, estas altas esferas galácticas nos llaman a realizar la obra de predicación, la cual debe estar impregnada con la plena intención de la solidaridad. La solidaridad es el escenario fundamental de la predicación hacia los diversos hermanos que siguen esta palabra de bendiciones. La solidaridad es más que tomar las manos de las personas. La solidaridad implica entender al prójimo. La solidaridad viene a implicar establecer relaciones basadas en el sentimiento. Eso nos lo expresan en este momento las altas esferas galácticas. El mensaje fundamental, actuar cada día con nuestro corazón encendido en cristal de diamante, para que sea nuestro corazón el que venga a impulsar y ser garante de toda causa de bendición, ser garante de toda forma de fuerza espiritual para nuestras vidas. Por ello, el día de hoy, extendemos nuestra mano, cada uno de los seguidores de la palabra de bendiciones, y nos unimos en luz porque estamos unidos por el poder del cristal de diamante que hemos recibido en meditación. El día de hoy, las altas esferas galácticas desean para nuestras vidas que recorramos el infinito universo y que seamos luz en medio del infinito universo. Y las altas esferas galácticas nos establecen que, así como nosotros seamos luz, también todos los que nos rodean estén en luz. De tal manera de que al ser seres que compartimos en estado de verdadera gracia y luz, podamos entonces emerger hacia una dimensión de luz que nos está esperando en los palacios galácticos, que serán no solamente para realizar la obra de oración, sino que para allí estaremos reunidos para salir a la obra de predicación. Estaremos reunidos para caminar sobre pisos de cristal de diamante, los cuales serán la forma en la cual estableceremos esta solidaridad. Caminaremos por esos pisos de cristal de diamante para que así la obra de oración, de predicación y de fe pueda ser extendida a las próximas generaciones. recordando que la Madre Galáctica ya nos ha realizado el llamado con sus manos encendidas en cristal de diamante, con su fuerte y poderosa aura encendida en cristal dorado, nos ha realizado el llamamiento para que comencemos a desarrollar la forma de conciencia de inteligencia artificial que nos permita hacer los diagnósticos preventivos a nivel de salud, pero que también nos permita administrar a nivel del planeta Tierra todas las fuentes de recursos naturales que existen para que así podamos seguir avanzando hacia esferas superiores, hacia lo que sería la tercera planta que implicaría habitar los planetas satélites cercanos y después, mucho más allá, establecer relación y vínculo con las especies en el infinito universo. Y con Dios, la Madre Galáctica desea que seamos como estrellas en medio de las estrellas. Este es el llamamiento fundamental al cual estamos siendo invitados a participar, brillar más que las estrellas en medio de un cielo estrellado. Por ello, el día de hoy, al realizar obras de oración, damos gracias a Dios porque sabemos el día de hoy, le damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que has llegado ante nuestras vidas para que seamos seres de luz. Le damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que has venido con tus brazos abiertos, sabemos que has protegido la luz en tus brazos, la luz de la paz, y has abierto esa luz de la paz y has hecho una obra realidad en forma de aves mensajeras de paz, aves mensajeras de paz y les de luz, que para esta palabra de bendiciones ya se han hecho una realidad. Gracias a las maestras doradas y maestras de diamantes que cada día realizan obras de oración y predicación para extender con sus manos extendidas la luz de cristal de diamantes que han recibido en esta palabra de bendiciones y de la cual son partícipes. Te damos gracias también, Maestro Jesús, porque sabemos que Tú el día de hoy te has venido a revelarnos. Es el mensaje que nos estás dando de que Tú sufriste el sacrificio máximo. Te damos gracias, Maestro Jesús, porque sabemos que Tú has venido el día de hoy con carácter a venir a hablarnos. Sabemos que nos estás expresando que Tú sufriste las coronas y que fue Tu sangre la que se derramó sobre esta tierra para que así se sentara un precedente de la gloria de Dios en el plano terrenal. Por ello te damos gracias, Maestro Jesús, porque sabemos que a partir del ejemplo del sacrificio Tú has venido ante nosotros, los seres terrenales, para dejar un legado, un legado que es un legado de luz que está mucho más allá de los cielos y que también nos acompaña en la obra de oración de la Madre Galáctica. Por ello te damos gracias, Maestro Jesús, porque sabemos que este legado, aun cuando estuvo sembrado por sangre y espinas bañadas en sangre, el legado ha sido de luz y ha sido un legado de luz galáctico el cual está impregnado de esferas de diamantes. Por ello el día de hoy damos gracias a Dios y al Maestro Jesús por permitirnos realizar obras de oración y en este momento decidimos incrementar nuestros niveles de luz realizando obras de meditación. Así pues, hermanas y hermanos, nuestras manos están encendidas en cristal de diamante en este momento. Recibimos en este momento la obra de luz en nuestras mentes y al visualizar nuestros pies los vemos impregnados de infinitas estrellas de luz. Son infinitas estrellas de luz que vienen a ser para nuestras vidas la capacidad de fortaleza para caminar por este sendero llevándole a otros esta palabra de bendiciones. Siguen ascendiendo las infinitas estrellas de luces y en este momento nos sentimos felices porque la luz del Maestro Jesús se revela ante nosotros, la luz se nos revela y en este momento accedemos hacia altas esferas celestiales. Recibimos mucho más luz en estas altas esferas celestiales y en este momento recibimos una luz en sueño. Es la luz de cristal de diamante que viene a bañar nuestras vidas que viene a bañar nuestras vidas con obra y gracia de luz de santidad. Seguimos ascendiendo hacia altas esferas galácticas sentimos mucha más paz en nuestro ser porque estamos en una elevación superior y en este momento al ascender mucho más en luz de cristal de diamante recibimos el día de hoy nuestros cristales de diamante en nuestras manos y recibimos toda la luz de cristal de diamante corona de diamante para que seamos reflejo de luz en la tierra y así podamos llevarle a otros cada día esta palabra de oración de predicación y de meditación. Damos gracias el día de hoy a Dios al Maestro Jesús que se reveló fuertemente a la Madre Galáctica y la Madre Celestial por permitirnos realizar obras de oración y predicación. Recuerden hermanas y hermanos si requieren obra de luz para sus vidas pueden comunicarse al correo electrónico astrocur arroba hotmail.com La Madre Galáctica Gracias. 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 Gracias.